Simplemente fútbol son los sueños que se alcanzan Son los sueños que se alcanzan Como les anticipé la semana pasada, hoy tenemos un abrazo de gol Dedicado a las inferiores de los equipos de Oriente De las seis divisiones en las que participan los menores del Quequén y del Oriente Cinco clasificaron a las semifinales de la Liga Y nosotros, por cuestiones de tiempo, pudimos estar en cuatro Ya que las semifinales se jugaron en dos canchas Una la de Suter y de Montehermoso, donde estuvimos nosotros Y la otra la de Ferroviario de Coronel Dorrego Así que si nos esperan unos segundos, luego de los auspicios, vamos a compartir En orden cronológico, los resúmenes de los partidos De sexta del Oriente, de séptima, de novena y de décima del Quequén Tendremos muchos goles, dos triunfos y dos derrotas De los equipos de nuestro pueblo Y además la información de lo que sucedió en la quinta división Entre el Oriente y Atlético de Montehermoso Partido jugado en Coronel Dorrego Auspicia en este programa Mercadito Fer Transporte Diego, de Diego Bertone Honorable Consejo Deliberante de Coronel Dorrego A pensar, a reaccionar, a relajar, a despotricar A decir estupideces A olvidarme de olvidar, a recordar lo que vendrá Arriesgar, a arriesgar, una y mil veces A molestar, a labrarte, a ser el preso de la celda estéreo de tu alma Rincón eterno de las palabras A ser idiota por naturaleza Y caer siempre ante la mala certeza De que en esta tierra todo se paga A consumirme, a incendiarme, a reír Sin preocuparme, hoy vine hasta acá A tapar mi ingenuidad Con un poco más de sal me quiero quedar Comenzamos con el resumen de lo que pasó este sábado Con la participación de los equipos de Oriente En la liguilla de las inferiores de Coronel Dorrego Con el partido de Oriente y de Suterri Jugado, como dijimos, en la cancha del equipo de Montahermoso Contextualizamos un poco para los que no están Muy empapados con las inferiores Hay que resaltar el poderío de los equipos de Montahermoso Especialmente de Suterri Que clasificó en todas las categorías Y se han podido ver jugadores Con un porte físico superior Y algunos, especialmente entre los mayores De muchas condiciones técnicas Justamente en la sexta división Equipo que estamos viendo ahora enfrentar al Oriente Suterri mostró a Franco Ortiz Que vistió la camiseta número 10 el sábado Y que ya jugó en primera Un jugador distinto Con características similares Salvando obviamente las distancias A la de Juan Román de Kelme Claro que este chico Ortiz es zurdo Pero bueno, más allá de las características De ambos equipos Oriente comenzó haciendo un buen partido Ante el local Pero bueno, poco a poco Suterri se fue haciendo dueño De las mejores acciones Y logró desnivelar A los 10 minutos de la primera etapa Con gol de Elvis y Rivarra El equipo de nuestro pueblo había marcado bien Jugaba ordenado Pero la superioridad física No le permitía avanzar de forma escalonada En ataque Y Suterri De la mano del porte de sus jugadores Y también de la calidad de alguno de ellos Desniveló A los 9.40 El local cortó un avance por izquierda Del Oriente Aprovechó el hueco de Frank Ortiz Hizo una gran jugada Tiró centro atrás Salvó el arquero del Oriente Entre el jugador número 11 Que también juega muy bien Pero allí estaba Elvis y Rivarra Que la empujó al gol Rápidamente Oriente intentó empatar Pero chocaba con el físico Y el fútbol de Suterri Pero bueno Cerca de los 15 El juez podría haber cobrado penal Por la pierna arriba del arquero Que bajó al delantero del Oriente Mientras se llevaba la pelota El juez no lo consideró así Por lo tanto La jugada continuó Igualmente Esa fue una jugada aislada Ya que Suterri dominaba el partido Y era mucho más Cada jugada que sueño se hace realidad O pareciera algo casual Aunque ponga la barrera Yo te la mando a guardar Toda la vida es un baile Y te puede bailar El equipo de Montermoso Era más parejo en todas sus líneas Y a los 26 del primer tiempo Oriente recibió el segundo gol Mejor dicho Golazo De Frank Ortiz Que le pegó con mucha clase Desde fuera del área Al segundo palo Ortiz Marcó nuevamente Su técnica de calidad A los 29 Al hacer estallar Un tiro libre En el palo Luego de dar en la barrera Oriente Fútbol Club Invita al tercer concurso de pesca A la corvina de mayor peso En aguas Del balneario Marisol Será el domingo 26 de noviembre De 10 a 16 Habrá 420 mil pesos en premios Sorteo por inscripción anticipadas Hasta el 20 de noviembre En el segundo tiempo Oriente apretó más Intentó descontar rápido Pero no pudo Y Zuteri Tranquilo con el 2 a 0 Aprovechaba cada vez que podía Para lanzar ataques punzantes Y así fue Luego de varios intentos Del oriente A los 8 Tras un corner generado Por una buena jugada De él Franco Ortiz Metió de cabeza Al tercero de Zuteri Y segundo De su cuenta personal Los chicos de Oriente Se bajonearon Tras el tercero Y a los 10 Llegó el cuarto Y último tanto De Zuteri Con otro gol de cabeza Esta vez De Elvis Y Ribarra El mismo que había metido El primer gol del partido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El encuentro finalizaba 4 a 0 Los chicos de Oriente Habían hecho un buen papel Ante un equipo Que tenía una diferencia Física importante Y con un jugador distinto Que desequilibraba Cada vez que lo intentaba Cerraba así La participación De los chicos Del Oriente Fútbol Club Que no pudieron repetir El campeonato ganado El año pasado Pero que hicieron Un buen papel En este 2017 En el otro cuadro De semifinal Ferroviario En su cancha Le ganó por penales Al otro equipo De Montermoso Atlético Resempatar 0 a 0 Por lo que el próximo sábado Definirán Ferro Y Suterri La final de la liguilla En sexta división Información municipal Consejos para prevenir La triquinosis El área de bromatología Veterinaria y zoonosis De la comuna Recordó Las medidas A tomar Para prevenir La triquinosis En caso de faena Para consumo propio Hacer analizar La carne de cerdo A utilizar Seamos responsables Hay que comprar Los chacinados En lugares seguros Y comprobar Que los mismos Posean rótulo De identificación Y cocinar Perfectamente La carne de cerdo Entre todos Podemos evitar Esta enfermedad Consumamos alimentos seguros Continuamos Continuamos Con lo sucedido El sábado En el estadio De Suterri De Montehermoso Para seguir viendo Las semifinales De la liga de fútbol De Coronel Dorrego Y lo ocurrido Con los equipos De Oriente Tras el partido De sexta división Cuando el Oriente Fútbol Club Había perdido 4 a 0 Frente a Suterri Se jugó la semi De la séptima división Entre el local Suterri Y el Quequén Aquí también Se marcaron Las notables Diferencias físicas Entre los chicos De ambos equipos Con un plantel El equipo de Montehermoso Muy alto En relación A los del Quequén Que igualmente No titubeaban A la hora de defender Trabar Y avanzar Tratando de llevar La pelota jugando Que a pesar De las diferencias físicas Les hizo ganar respeto Ante los adversarios Más allá de esto A lo largo del partido Esas diferencias físicas Pesaron Y además A Quequén Le faltó su as de espada Nico Danuncio Quien se enfermó Y lamentablemente No pudo estar El sábado Comenzando por la campana Más allá de arriba Crescendo en forma circular Empezando a caminar Repitiendo alguna Suterri Que dominaba el juego Desniveló Tras una buena jugada Que comenzó A los 19.30 La pelota pasó Por todo el ataque Hasta que A los 19.50 Convirtió Su número 9 Nicolás Chávez Que lo festejó Con alma y vida Sabiendo lo difícil Que se vea presentado La marca de los chicos De Quequén La alegría que me da Sé que yo te sigo Todas partes A veces yo no puedo Aunque lo deseo Pero yo Te quiero de verdad Todas partes Todas partes Todas partes En el segundo tiempo de la séptima, con viento en contra, se notaron más las diferencias físicas entre los chicos de Zuteri y los de Kequén. Y si bien que Kequén tuvo algunos acercamientos, Zuteri amplió el marcador a los 12 con gol de Agustino Bando con una muy buena jugada colectiva. Luego el equipo de Montermoso en su cancha amplió el marcador a los 25 con gol de Tiziano González. Un dato para resaltar fue que el árbitro del partido sacó en el segundo tiempo numerosas tarjetas cuando parecía ser un partido tranquilo y entre tantas tarjetas le sacó una roja a Alan Castro del local por doble de administración y luego otra tarjeta del mismo color, a Nahuel Bonini, el buen jugador de Kequén, supuestamente por un insulto. Lo que quería resaltar, más allá de que quienes estaban cerca y él mismo aseguran que no dijo nada, la expulsión de Nahuel fue la primera roja que vio el Kequén luego de volver al fútbol de inferiores, lo que habla del gran trabajo de los técnicos Carlos Bester y Papo Merlo en cuanto a lo que es la disciplina. Un dato que es muy importante, tanto como los buenos resultados que han obtenido en estos tres años. Además de Zuteri y Kequén, hubo otra semifinal en el séptima, ya que en Dorrego Independiente le ganó 4 a 1 a Atlético Montermoso y bueno, Independiente entonces y Zuteri serán los animadores de la final de la séptima división el próximo sábado. ¡GIGANTES! Los besos que nos dimos son recuerdos para ti, que hablen de nosotros es normal también pa' ti, te gusta que le llame aventurar a las locuras que inventamos esta vez, a los abrazos, a los te quiero, a los momentos que he vivido contigo. ¡GIGANTES! Pero si quieres le llamo aventuras, cuando te toco y me abres la puerta, cuando todo es silencio, tú dices cosas que no debo decir. Pero si quieres le llamo aventuras, cuando te hago el amor y me lloras, no puedes ocultarlo, que tú te amas y me dices que no. Aventuras se dice cuando es pasajero, y sabes en conciencia que por ti doy mi vida, que el amor que te he dado es tan puro y sincero, yo no sé a lo que tú le llamas aventuras. Pero si quieres le llamo aventuras, cuando te toco y me abres la puerta, cuando todo es silencio, tú dices cosas que no debo decir. Pero si quieres le llamo aventuras, cuando te hago el amor y me lloras, no puedes ocultarlo, que tú me amas y me dices que no. Con el corazón. Con el corazón. Hoy quieres que te olvide, pero no piensas en mí, ¿Por qué voy a olvidarte si no sé vivir? Llegadas hasta el 20 de noviembre. Luego de los encuentros en la sexta y en la séptima división, entre Oriente y Zuteri en primer término, y luego que Kenny Zuteri, jugó el partido de quinta división entre Zuteri y Ferroviario. Más que un partido, fue un partidazo, ya que el local ganaba 4 a 0 y faltando 15 minutos, Ferroviario fue descontando y se puso 4 a 3 a solo 2 minutos del final, pero el local lo pudo ganar con lo justo y se clasificó a final. Por lo tanto, en quinta, en sexta y en séptima división, Zuteri clasificó a la final. En tanto, en gancha de Ferroviario, la quinta división del Oriente Fútbol Club no pudo contra el local, que lo volvió 4 a 0. Una pena para los chicos de Oriente, que venían en franca levantada en la última parte del año, con algunos de los chicos que pudieron debutar en primera, pero bueno, igualmente fue una buena campaña, llegaron hasta las semifinales, pudiendo ganar algunos partidos importantes, y terminando el año con la frente bien alta. Luego de las dos derrotas por goleadas en cancha de Zuteri, de la sexta del Oriente primero y de la séptima de Quequén después, más la caída de la quinta del Oriente en cancha de Ferroviario, se vinieron los dos triunfos que dejaron las semifinales para los equipos de nuestro pueblo. El primer triunfo de la jornada de inferiores, se lograron los chicos de la novena de Quequén, ganadores del primer campeonato del año. Recordemos que en las categorías no competitivas, se juegan dos torneos independientes entre sí, consagrando un campeón cada vez. Bueno, la novena de Quequén, ya ganó el primer torneo del año, y ahora va a jugar la final del segundo, llamado 55 aniversario de la Liga de Fútbol. Quequén le ganó 3 a 1 a Zuteri, con goles de Jerónimo Muslenghi al minuto del primer tiempo, de Gino Bonini de tiro libre a los tres del segundo tiempo, mientras que Luciano Roth a los once descontó para Zuteri, y finalmente Ignacio Rubiño metió el 3 a 1 para los chicos de Quequén. Por otra parte, en la otra semifinal, en cancha de Ferroviario, Independiente le ganó 3 a 1 a Porteño de Saldungueray, y será el rival de Quequén próximo sábado en la final de la novena división. Yo quiero que me toque una cumbita, yo quiero que la baile Maribel, Quiero ver su graciosa figurita, moviendo los pies, los pies, los pies, yo quiero que me toque una cumbita, yo quiero que la baile Maribel, quiero ver su graciosa figurita, moviendo los pies. Yo quiero que me toque una cumbita, yo quiero que la baile Maribel, yo quiero que la baile Maribel, quiero ver su graciosa figurita, moviendo los pies, moviendo los pies, los pies, los pies, yo quiero que me toque una cumbita, yo quiero que la baile Maribel, quiero ver su graciosa figurita, moviendo los pies. Yo quiero que la baile Maribel, yo quiero que la baile Maribel, La noche está muriendo, la noche está muriendo, la luna la dejó, Y si tú llevas mi vida me muero yo Cuando se grita el viento, se alborota el palmar Y al sol de tus caderas me haces bailar Yo quiero que me toque una cumbina, yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita, moviendo los pies, los pies, los pies Yo quiero que me toque una cumbina, yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita, moviendo los pies ¡Baila la cumbina! Yo quiero que me toque una cumbina, yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita, moviendo los pies, los pies, los pies, los pies Yo quiero que me toque una cumbina, yo quiero que la baile Maribel Quiero que me toque una cumbina, yo quiero que la baile Maribel Me veo estremecer, cuando tu boca besa, cuando tu boca besa, no puede ser Cuando la aves vuelan, es que va a amanecer, si tus ojos me miran vuelvo a necer Yo quiero que me toque una cumbina, yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita, moviendo los pies, los pies, los pies Yo quiero que me toque una cumbina, yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita, moviendo los pies Yo quiero que me toque una cumbina, yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita, moviendo los pies, los pies, los pies Yo quiero que me toque una cumbina, yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita, moviendo los pies La noche está muriendo, la luna la dejó, si tu te vas mi vida me muero yo Cuando se agita el viento, se alborota el palmar, y al sol de tus caderas me haces bailar Yo quiero que me toque una cumbina, yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita, moviendo los pies, los pies, los pies Yo quiero que me toque una cumbina, yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita, moviendo los pies Quiero ver su graciosa figurita, moviendo los pies, los pies, los pies, los pies, los pies, los pies, los pies Quiero ver su graciosa! Quiero ver su graciosa figurita, moviendo los pies, los pies, los pies, los pies, los pies, los pies, las nueve Música La vaina mueve, se menea, sexy Cuando se le va parando, tolí Ella sigue porque sabe, legrí Ella tiene un componente Música La otra buena noticia del sábado La dieron los chicos de la décima de Quequén Y que también le ganaron al representativo Suterri Y que también clasificaron a la final del sábado próximo A jugarse en Montermoso Esta vez la victoria fue más ajustada 2 a 0 Con goles de Alan Guerane y de Sergio Mayo Música En la otra semifinal Que se escudó en cancha de Ferroviario Ferroviario le ganó 5 a 1 a Montermoso Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Sube la música, que llega a las fiestas Se pone caliente La casa está llena de gente Sigue bailando en el aire, se siente el ambiente Lleva las manos al sol, con el alma gritador Sube la mano y dale amor Sube la mano y dale amor Calienta mi yao I'm the twine, no es mi culpa que yo juegue más Four, five, six, no es mi culpa mami así nací I'm the twine, no te miento yo no sé perder Fuck you man, siempre gano ya me acostumbre I'm the twine, no es mi culpa que yo juegue más Four, five, six, no es mi culpa mami así nací I'm the twine, no te miento yo no sé perder Fuck you man, siempre gano ya me acostumbre Sube la mano y dale amor Sube la mano y dale amor Miro para el cielo, loco de la gente Para el chocho soy diferente Los gritos rebotan, las luces de frente La pelota me grita, te toca, las piernas Me ruedas que no, pero el alma me ordena que sí La vida es así, si voy a morir Moriré a la primero sabiendo que soy un guerrero Mis padres me dieron la raza y la vida que pasa No pienso perder en mi casa Yo corro adelante, el tronómetro corre del 90 a 0 No importa, yo sé lo que quiero Yo quiero ganar y a la gente puede gritar Y después llegué a laặngel啦 Nebraska Y después llegué a la primera vez laisser marron por la gente Y después llegué a la primera vez por la gente Los míos son buenas y no me parece No te miento, no te perderte Por ti, no me parece Sí vimos parte de lo que fue el primer tiempo de la décima división Suteric y Kekegan empataban 0 a 0 en un partido muy parejo y cerrado Y los goles de la sinfinal de la décima llegaron en el segundo tiempo En unos segundos vamos a ver con buena música los tantos de Alan Guerane Que metió un golazo al ángulo a los 8 minutos de la segunda parte Y de Sergio Mayo que metió gol a los 12 minutos de la segunda etapa Si alguna vez no me vuelven a ver Porque a mí como todo se me olvida Algo va a quedar adentro tuyo siempre Algo que yo te dejé alguna vez No importa si no venís conmigo Este viaje es mejor hacerlo solo Yo te voy a recordar todos los días Porque un amor así nunca se olvida Te seguiría por todas partes y volvería a la ciudad Si me da otra oportunidad De volver a empezar Mejor que antes Y quiero darte cada uno de mis instantes Nunca más voy a mentir de nuevo Porque no voy a olvidarte nunca más Y volvería por todas partes Para encontrarte y preguntarte Si me da otra oportunidad Va a ser mejor que te empieces a olvidar Porque queda mucho tiempo por delante Algo va a quedar adentro tuyo siempre Algo que yo te dejé alguna vez Porque no voy a olvidarte nunca más Porque yo no te voy a olvidar No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón, amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé, yendo a arrancarme de tu piel De tu mirada, de tu ser, yo siento que la vida se nos va Y que al día de hoy no vuelve más Después de esa nueva puerta, nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero, vamos rebotando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé Yendo a arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser Yo siento que la vida se nos va, y que al día de hoy no vuelve más Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero, vamos rebotando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor Yo me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé Yendo a arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser Yo siento que la vida se nos va, y que al día de hoy no vuelve más Yo siento que la vida se nos va, y que al día de hoy no vuelve más Yo siento que la vida se nos va, y que al día de hoy no vuelve más Se nos va, y que al día de hoy no vuelve más Yendo a viajar Yendo a luz Yendo a luz Yendo a luz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dedicado en gran parte del año a lo que fue el seguimiento de la primera división del Oriente Fútbol Club y ahora en las últimas dos emisiones con lo que fueron los partidos definitorios de las inferiores del fútbol, tanto del Quequén como del Oriente. Nos vemos el miércoles que viene con las finales de la décima y de la novena de Quequén enfrentando por un lado a Ferroviario y por otro a Independiente de Coronel Dorrego. Auspiciaron este programa Mercadito Fer Transporte Diego de Diego Bertón Honorable Consejo Deliberante de Coronel Dorrego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!